Saludos y buenas noches. Estamos aquí reunidos este jueves 2 de julio del 2020, el año que lo va a cambiar todo, para darle término a esta serie de charlas magistrales que nos ha dado el profesor Pedro Rosario Barbosa, que es profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle. Estas tres charlas han sido de la historicidad del personaje de Jesús. En la primera, que se llevó a cabo el 13 de febrero, si no me equivoco, en un anfiteatro en el Departamento de Humanidades, se habló de lo que se dice históricamente del personaje del Jesús del cristianismo. En la segunda, se habló un poco más de unos asuntos específicos del dogma que se estaba promoviendo en torno a este personaje. Y la tercera de hoy se llama Jesús, de predicador rural a Dios, una perspectiva histórica. Y lo que se está buscando con estas charlas es decirle a la gente de una forma basada en los mejores conocimientos que se tiene ahora mismo de lo que existe de información, porque los historiadores están más o menos relativamente convencidos con una probabilidad más o menos razonable de que sí existió un Jesús histórico en la época que se dice que existió y en los lugares que se dice que existió. Y que sí se sabía que era algún tipo de predicador. Con esta charla no estamos insinuando de ninguna forma de que hay una evidencia histórica para los aspectos milagrosos que se le alegan a Jesús. Esto no quiere decir de ninguna forma que se haya demostrado, porque no es posible, que ese Jesús era hijo de algún Dios. Porque los documentos históricos no pueden demostrar ni desmentir eso. Y tampoco queremos que nadie piense que esta charla de alguna forma quiere promover el culto moderno a este personaje que es lo que promueve la religión cristiana. Al contrario. Esta charla es una forma de entender cómo surge todo esto del cristianismo, cuáles son las bases históricas para justificar algunas de estas cosas y simplemente tener más información, porque mientras más sabemos, menos creemos. Quiero aprovechar y decir que yo soy Eva Quiñones, que no lo había dicho, yo soy la presidenta de Humanidad de Puerto Rico. Con nosotros tenemos ahora mismo un grupo de personas que están conectados porque les interesa este tema y para mí es un honor estar aquí y estar dando este mensaje de entrada de esta magistral charla, las dos primeras las grabamos en vivo en la universidad allá en Calle. Y están los videos existen y están en la página de Humanistas de Puerto Rico, la página de Facebook y está en la página www.humanistaspr.org. Como parte de la presentación esta, quiero anunciarles, aunque no tenga que ver, que Humanistas de Puerto Rico recientemente demandó exitosamente al municipio de Juncos. Ellos ya están oficialmente demandados y es porque durante Semana Santa, el municipio de Juncos en particular, desde la página oficial del municipio y desde la misma casa del alcalde, estaba haciendo cultos religiosos y estaba promoviendo unos ritos específicamente cristianos como parte oficial de lo que hace el municipio. Como nosotros entendemos que esto es inconstitucional, a menos que nos dieran espacio, pues entonces solicitamos espacio para nosotros también predicar en los mismos términos y condiciones que lo hacía el mismo alcalde y unas personas que él llevó, incluyendo a su casa todo esto, durante las primeras semanas del cierre del COVID. Como ellos nunca nos contestaron y nos ignoraron y específicamente nos mencionaron en una de las transmisiones que hicieron y se burlaron de nosotros, pues decidimos demandar y tenemos dos residentes del municipio de Juncos que solicitaron este espacio para ellas también predicar a nombre del humanismo y no es que se les fue denegado, es que las ignoraron completamente. Que esta gente tiene que darse cuenta que nosotros existimos y que vamos a reclamar unos derechos y que lo vamos a hacer no para fastidiar ni molestar a nadie, sino para reclamar nuestros derechos en plena igualdad. Por eso es que estamos haciendo esta demandita. Como ya, sin más, les voy a dejar con el profesor y mi querido amigo Pedro Rosario Barbosa, que nos va a hablar de Jesús, de predicador rural a Dios. Una perspectiva histórica. Muchas gracias y comienza Pedro. Ok, ¿pueden ver todos la diapositiva? Sí. Ok. Muchas gracias por asistir a esto. En primer lugar, quiero agradecer a Humanistas de Puerto Rico por posibilitar el organizar esta actividad. Y en este caso, ¿verdad?, pues son ellos los que auspician esta conferencia en particular. Como calle ya está más o menos en el verano y casi ahí más o menos en receso, ¿verdad? Pues ellos no nos pueden auspiciar, pero también agradezco al Departamento de Humanidades de allá por posibilitar la serie de conferencias. También quiero dar un agradecimiento a Ateístas de Puerto Rico y a su presidenta porque ellos también promovieron la actividad en su foro. Y finalmente, quisiera agradecer a los amigos y colegas que están aquí. Gracias por venir y asistir. Ok. Lo que ya hemos discutido, voy a hacer un repaso a Vuelo de Pájaro, lo que hemos discutido por ahora. Bueno, en primer lugar, no hay una evidencia tipo smoking gun de la existencia de Jesús, ¿verdad? Nosotros no tenemos una piedra, un mármol que diga Jesús estuvo aquí, ¿verdad?, o algo así. Por lo tanto, no existe tal evidencia, pero sí hay una serie de razonamientos que nos llevan a pensar y ha llevado a los historiadores a pensar, en su inmensa mayoría, que es más probable que existiera. Hay unas menciones en fuentes externas al cristianismo. En primer lugar, el testimonio Taquiteum, en un escrito de Tácito, en Los Anales, aparece muy brevemente la mención de Cristos, ¿verdad?, como aquel que murió bajo Pilato y fundó una religión perniciosa que está molestando a medio mundo, ¿verdad? Ese es prácticamente el testimonio Taquiteum. También aparece en la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, en dos pasajes. Uno es el testimonio en Flaviano, que, como mencioné en aquel momento, dije que aunque hay visos de que hubo un sustrato auténtico, aún ese sustrato es un poquito débil porque parece que, a lo mejor, quizás, maybe, nadie sabe con certeza, pero Josefo pudo haberse basado en una confesión temprana en torno a Jesús. También está el pasaje de Jacobo, que ese sí, casi nadie tiene lugar a dudas de que es auténtico, donde aparece la ejecución, por parte del sumo sacerdote, de Jacobo, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? Y con base en eso, muchos historiadores, además del testimonio en Taquiteum, afirman que muy probablemente Jesús de Nazaret existió. También hay una serie de cualificaciones históricas de la literatura cristiana, como, por ejemplo, se menciona Jacobo, el hermano de Jesús, en las cartas auténticas de Pablo, y Pablo mismo habla de aspectos biográficos de Jesús, específicamente que nació de una mujer, que nació judío, que murió en una cruz, ¿verdad? Y que tuvo varios seguidores. También, a través de un análisis literario de los evangelios, se puede constatar diferentes fuentes. No todas estas fuentes son fiables, pero cuando se les cualifica una a una, ¿verdad? Pues entonces tiene ahí una evidencia verosímilmente histórica, ¿verdad? Que provienen del evangelio de Marcos, de Q, del L, de M, y de una base de la fuente del evangelio de Juan. ¿Quién fue Jesús de Galilea? Pues ahí en, ¿verdad? Se resume en esos puntos, quien era Jesús, era un predicador rural de Galilea, proveniente de Nazaret, fue discípulo de Juan el Bautista, se rodeó de varios discípulos, cuyos núcleos son doce discípulos, fracasó en Galilea, mudó sus operaciones a Judea, y entonces muere crucificado, condenado por Pilato, por delito de lesa majestad, ¿verdad? Y entonces, para tanto los judíos como para los romanos, Jesús era un mesías fracasado, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos mencionado arriba constituye el consenso de los críticos bíblicos, de los historiadores del cristianismo y de los historiadores de la antigüedad. Eso en resumen, lo que hemos dado la vez anterior. Ahora viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo este mesías que todo el mundo ve como fracasado, llega para muchos de sus discípulos ser Dios, verdad? Es un cambio muy radical. Una de las cosas que yo quiero hacer es recomendarles a ustedes dos libros, si quieren saber un poco más de estos temas. El primero es el libro publicado por EDAF, escrito por Antonio Piñero, que se llama Los cristianismos derrotados. Y voy a hablar de algunos de esos derrotados, no puedo dar la lista de todos, ¿verdad? Y finalmente, el libro de Bart Ehrman, que es excelente, How Jesus Became God, cómo Jesús se convirtió en Dios. Y para aquellos que quieran abundar más de lo que voy a discutir aquí, esas son referencias muy, especialmente en el caso de Ehrman, es muy amena. Así es que, recomendación. Ok, y nada sería apropiado sin un marco teórico. Y el marco teórico favorito mío, en calidad de filósofo y como investigador, es el marco de Karl Popper, de que las ideas son un resultado de procesos y adaptaciones, ¿verdad? El modelo que ustedes ven aquí, si ustedes lo miran bien, especialmente ustedes que son ateos y se han leído a Darwin, se parecerá muchísimo al arbolito de selección natural que proponía Darwin, ¿verdad? Y Popper utilizó ese arbolito precisamente para ilustrar el hecho de que todas las ideas comienzan como problemas, que a su vez se proponen soluciones. Esas soluciones a su vez generan nuevos problemas, y no un problema adicional, sino hay veces que varios problemas adicionales, esos problemas generan nuevas soluciones, algunas de esas soluciones se cancelan, otras soluciones funcionan y se adaptan al ambiente dado, ¿verdad? Y en este caso pueden ser ambientes de diverso tipo. Por ejemplo, hay aspectos cognitivos que permiten la continuación de una idea, aspectos ideológicos, aspectos políticos y aspectos económicos, ¿verdad? No es un desarrollo lineal. Desgraciadamente, ¿verdad? Por la limitación que tengo de tiempo, solamente puedo hablar linealmente. Pero, por favor, tengan en consideración el arbolito, porque no es solamente que se generan ideas múltiples, sino que hay una interacción entre esas ideas. Y cada una de esas ideas, pues, se nutre de la otra o conflige con la otra. Y eso lo vamos a ver en el proceso. En primer lugar, el primer proceso de apoteosis, y quiero especificar qué es eso de apoteosis. En el lenguaje coloquial, ¿verdad? Cuando decimos apoteosis es como algo bien grande, ¿verdad? Bueno, en historia antigua, apoteosis lo que significa es un proceso de endiosamiento, ¿verdad? Esto era típico de la antigüedad, esto no era único de cristianismo. Muchos de los personajes históricos fueron endiosados. Voy a hablar, por ejemplo, del caso de Apolonio de Tiana, que terminó siendo como una especie de deidad. Los faraones terminaron siendo como un proceso, ¿verdad? Como dioses, es un proceso apoteósico. Pues, el primer paso del proceso apoteósico que se dio en el cristianismo es lo que se conoce como el adopcionismo. El punto de partida de nuestra discusión es, obviamente, la muerte de Jesús. Los discípulos huyen a Galilea, hay un problema de disonancia cognitiva en el caso de algunos discípulos, ¿verdad? Y quiero que piensen esto muy bien. Los discípulos abandonaron todo, incluyendo sus familias, incluyendo sus riquezas, incluyendo su trabajo, para esta persona que terminó siendo crucificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que era el Mesías, y el Mesías no se supone que fuera crucificado, ¿verdad? Por lo tanto, hay un problema de disonancia cognitiva. El Mesías ha fracasado, se supone que el Mesías triunfe. Ahora bien, el problema es que posteriormente encontramos testimonios de algunos de los discípulos, de que supuestamente Jesús se había parecido resucitado. Y esto no es implausible, contrario a lo que piensa mucha gente. Esto está muy estudiado en psicología y en neurología, de que en muchos de los casos, especialmente el 8% de las personas, cuando reciben el trauma de que han perdido a alguien, alguno, ¿verdad? Pues lo ve de noche o tiene alguna visión de la persona. Y aparentemente esto fue lo que ocurrió. Y eso generó una creencia de que había resucitado. Nosotros podemos ver esto, por ejemplo, en la primera confesión primitiva que vemos del asunto, ¿verdad? Y esa confesión yo lo dividí más o menos en ideas. Y ustedes pueden ver que las A, la B y las C se corresponden en contraste. ¿Verdad? Que Cristo Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado. Pero entonces, en contraste a la muerte, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y que se le apareció a Kefas, resucitado, ¿verdad? Se le apareció a Pedro. Pedro parece ser la primera persona que reporta haber visto a Jesús resucitado. ¿Y por qué? Bueno, si uno mira los evangelios, en todos ellos, e incluso en una de las cartas de Pablo, uno tiene la impresión de que Pedro era bien testarudo, pero a la misma vez era emocionalmente bien apegado a Jesús. Y de hecho fue el que tenía la culpa, ¿verdad? De haberlo negado como tres veces. Uno fácilmente se puede imaginar que por esas razones emocionales él tuvo esa visión. Y eso no es implausible, una vez más. Esto se ha estudiado bien profundamente. Después continúa Pablo, cuando cita esa confesión, que después se le apareció a los doce, después se le apareció a quinientas personas, después se le apareció a Jacobo, su hermano, y finalmente se le apareció a Pablo. Y quiero ir por parte, ¿verdad? Resucitó al tercer día. Eso estaba profetizado en Oseas, ¿verdad? De que la resurrección podría ocurrir después de una muerte al tercer día. No después de tres días. ¿Ok? Quiero hacer esa aclaración. Es al tercer día. Se le apareció primero a Pedro. Eso ya está constatado. Pero entonces viene la gran pregunta de si se le apareció a los doce. Y esa pregunta es bien interesante porque de acuerdo a todos los evangelios, y de acuerdo, no a todos los evangelios, pero por lo menos en Lucas, en Juan, y en Hechos de los Apóstoles, hay una fuerte tradición de que no todos creyeron en su resurrección. De hecho, uno dice, bueno, los doce estuvieron ahí, ¿verdad? Al principio, y tuvieron la experiencia de Pentecostés y todo lo demás. Pero entonces, cuando uno mira las cartas de Pablo, y uno hace unas cualificaciones históricas, uno dice, pero esta gente desapareció. ¿Dónde está Tomás? ¿Dónde está Simón Celote o Cananeo? ¿Dónde está Judas, no el Iscariote, el otro? ¿Dónde está Tadeo? ¿Dónde está...? O sea, no se vuelven a mencionar nunca más. Solamente se mencionan a Jacobo, el hermano de Juan, a Pedro y a Juan. ¿Verdad? Y no se menciona más nadie. Y eso es bien interesante, porque despierte interrogantes en torno a si los doce, realmente, ¿verdad? ¿Tuvieron esa experiencia? O si fueron unos cuantos, o si fue solamente Pedro y solamente uno de los cuantos lo vieron. Lo creyeron, perdón. Después a 500 personas. Bueno, tenemos dudas sobre esa cifra que nos parece exagerada, y para los historiadores en general parece una cifra exagerada. Se le aparece a Jacobo, su hermano, y es bien interesante, porque Jacobo nunca se unió a Jesús en su ministerio. Pero, después de la llamada resurrección, supuestamente él tiene alguna visión de su hermano, y entonces se integra a el movimiento de Jesús. Y finalmente, ¿verdad? Se le apareció al resto de los apóstoles. Hay que tener un poquito de cuidado, porque en el caso de Pablo, los apóstoles no equivalen a los doce. Los doce son apóstoles, pero hay más apóstoles. Está Bernabé, sabemos de Andrónico y Junia, sabemos del mismo Pablo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los apóstoles? Pues los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Eso significa que ellos tuvieron una experiencia revelatoria en la que Jesús les enviaba a misionar, ¿verdad? Y finalmente, Pablo dice que Jesús resucitado se le apareció. Hay una segunda confesión primitiva que habla ya del proceso apoteósico, y es que es citado por Pablo. El original de este texto fue en arameo, y eso lo sabemos porque los versos nos dan a entender que ese es su origen. Por ejemplo, según el espíritu de santidad. Eso es característico de las lenguas semitas, ¿verdad? En vez de decir espíritu santo, es espíritu de santidad. En vez de hablar de maestro justo, maestro de justicia, ¿verdad? Ese tipo de cosas son semitismo. Pues sabemos que esto no fue escrito originalmente en griego, sino que fue originalmente en arameo, y una de las cosas que nos dice ahí es que Jesús, ¿verdad? Fue descendiente de David, según la carne, pero fue constituido hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, según el espíritu de Dios, por la resurrección entre los muertos. Es decir, en el momento en que Jesús resucita, él es constituido hijo de Dios. Es decir, fue adoptado. En arroz y habichuela, en la antigüedad, esto es adopción. ¿Qué significa eso de que fue adoptado? Bueno, en la antigüedad, especialmente en el mundo greco-romano, ser adoptado no es, ¿verdad? Cuando eres chiquito, ¿verdad? Queremos adoptar a alguien que quedó huérfano, ¿verdad? Y lo integramos a nuestra familia. Eso no es lo que quiere decir. Adoptado lo que quiere decir es que yo veo que tú tienes un mérito y te integro a mi familia porque tienes ese mérito. Yo te hago mi hijo y tú tienes todos los derechos de un hijo real. Es decir, puedes heredar, ¿verdad? Puedes tener todos los derechos primordiales, ¿verdad? Y entonces, Jesús, para los primeros cristianos, para el ambiente de Jerusalén. Jesús fue adoptado como hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso fue constituido señor del universo y esto lo vamos a ver más adelante. Hay otras tres confesiones que encontramos en Hechos de los Apóstoles y se han identificado como pequeñas confesiones. Hechos 2.36, Hechos 5.31 y Hechos 13.32 y 33. Todos tienen en común la idea de que en el momento de la resurrección, ¿verdad? Jesús fue constituido o fue adoptado como hijo de Dios. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que resolver la disonancia cognitiva. Los cristianos tienen ese problema. Bueno, ¿cómo un Mesías que se supone que no muriera? Un Mesías que no muriera. Murió en una cruz. Es más, murió en la manera más humillante que alguien se pueda imaginar. Pues, una de las cosas que hacen es releer Isaías especialmente todo lo que tiene que ver con la profecía del siervo de Dios, más propiamente el esclavo de Dios, ¿verdad? en que el esclavo de Dios sufre y lo maltratan y todas estas cosas, pero triunfa, ¿verdad? Claro, y quiero hacer un paréntesis aquí, el esclavo de Dios del que habla Isaías es Israel, no está hablando de el Mesías. ¿Ok? Es Israel y el esclavo de Dios nunca muere. Pero la manera en que los cristianos leyeron esto se le atribuyó esto al Mesías. ¿Verdad? Jesús se reconceptúa como el cordero que va al matadero y por patrón de recurrencia sabemos ¿verdad? que esta idea del cordero que quita los pecados del mundo o el cordero que murió por otros ¿verdad? o que murió para limpiar los pecados es una idea que ya estaba engranada en todo el cristianismo aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Hay un derramamiento de sangre y en el judaísmo el derramamiento de sangre es para limpiar y es limpiar pecados ¿verdad? Así que se derrama sangre para el perdón de los pecados hay una purificación de Israel para la llegada del reino de Dios es decir el Mesías muere derrama su sangre para limpiar el pecado de la tierra de Israel ¿verdad? del área de Palestina de todos los que son judíos para preparar a los creyentes para el eventual la eventual llegada del reino de Dios Jesús se adelantó a la resurrección de los muertos al final de los tiempos Él es el primero en ser resucitado y nosotros vamos a ser resucitados después ¿verdad? o o no necesariamente resucitados ¿verdad? a lo mejor el reino de Dios llega mañana y estamos todavía vivos pero van a resucitar muertos ¿verdad? así que Jesús fue adoptado por Dios como hijo y rey cósmico Jesús también se le consideró como el hijo del hombre que vendría a juzgar las naciones y Jesús sería el futuro rey del Israel restaurado y recuerdo lo que dije en la segunda conferencia de que la perspectiva de Jesús era restauracionista Él esperaba que al final de los tiempos cuando Dios irrumpiera en el mundo iba a restaurar las doce tribus de Israel otra característica y esto ya yo les di un lado previamente es que en el ¿verdad? en el movimiento de Jesús en Judea ya empieza a desarrollarse una teología que compite con el emperador en primer lugar vamos a ver al emperador está Augusto y los demás Césares ¿verdad? que para todos los efectos sería cada uno descendiente del otro por adopción ¿verdad? ¿y quién es Augusto? descendiente del divino Julio César ¿y quién es el divino Julio César? bueno una persona que fue asesinada en el Senado pero de acuerdo con la propaganda de Augusto fue elevada su alma al cielo y se convirtió en cometa y en un dios ¿verdad? así que Augusto es el hijo del divino ¿verdad? Divi Filius también existen unas inscripciones propagandísticas obviamente de la buena noticia de Evangelion ¿verdad? en griego que esa es la palabra para Evangelio ¿verdad? en latín Bona Anuntiatio que es sobre las hazañas de el emperador Augusto en otras palabras los romanos tanto en griego como en latín utilizaban la palabra Evangelio Evangelio para hablar de la buena noticia de la paz que se vivía en el imperio en el jesuanismo judío Jesús no es el hijo del divino es el hijo de Dios es el hijo del Dios grande que es mucho más grande que Augusto mucho más grande que Julio César mucho más grande que todo el mundo ¿verdad? ¿por qué? porque fue adoptado en el momento de la resurrección y no es solamente rige o sea no solamente domina Roma en principio sino que domina el cosmos así que eso es grande ¿verdad? y adoptan la palabra Evangelion Evangelio ¿verdad? que es una palabra que se utiliza también en la Biblia Septuaginta que es la Biblia hebrea en griego ¿verdad? y este es una buena noticia ¿verdad? que viene el reino de Dios que viene el Mesías viene una una segunda venida del Mesías donde va a establecerse el reino de Dios y se va a imponer sobre Roma por cierto se va a imponer sobre Roma en otras palabras el movimiento de Jesús comienza siendo marcadamente antiimperial de hecho en la época de Jesús ya era antiimperial Jesús era antiimperial pero el movimiento de Jesús lo que hace es continuar con eso y en el proceso de apoteosis convirtiendo a Jesús en el hijo de Dios ok el centro de operaciones sería en Jerusalén que sería el centro del futuro reino de Dios se establece entre comillas un reino paralelo al reino vasallo los doce y una vez más pongo los sin interrogación y otros bajo el liderato de Pedro van a estar operando ahí se integra Jacobo el hermano de Jesús y ahí pongo las fechas para que sepan más o menos lo que se piensa a nivel aproximado hay unas movidas subversivas de parte del movimiento de Jesús hecho doce capítulo versículos uno al dos nos dice que uno de los Herodes ¿verdad? mató a Jacobo el hermano de Juan pero extrañamente no nos dice nada de por qué o sea sencillamente y obviamente si Jacobo recibió suficiente atención Jacobo el hermano de Juan recibe suficiente atención de parte de de parte de Herodes es porque estaba llevando a cabo actividades subversivas se forman lideratos ¿verdad? dentro de los grupos de discípulos está Jacobo el hermano de Jesús a la cabeza y después Pedro y Juan y finalmente ya para 4962 queda Jacobo el hermano de Jesús como autoridad exclusiva y la pregunta es ¿y por qué el hermano de Jesús que nunca acompañó a Jesús en su ministerio termina siendo la cabeza de movimiento? pues porque es el hermano del rey que va a venir pues en lo que el rey llega pues el hermano del rey está cuidado esa es la monarquía 101 en la antigüedad ok práctica religiosa se continuaba la observancia de la ley mosaica en el templo se hacía verdad la actividad de comunión lo que llamaban la partición del pan también es una variante de de en el ser parte del pan también predicaban el Mesías muerto y resucitado además de sus enseñanzas ¿verdad? vida económica y esto es bien importante es el comunitarismo no es el socialismo como yo he escuchado en algunas ocasiones es comunitarismo es decir exigían la venta de pertenencias o sea tú tienes tus pertenencias véndelo todo y se los das a los pobres y entonces crean en Jerusalén un centro de atención a los pobres que se integren y de hecho a las viudas también que se integren al movimiento se integraron también judíos palestinenses y judíos de la diáspora Jerusalén es un centro cosmopolita que recibe judíos de toda parte del mediterráneo y esto es bien importante porque aquí es que comienza el contacto con los judíos de habla griega ¿ok? originalmente el movimiento de Jesús no estaba dirigido a los gentiles y eso hay que dejarlo claro para para los discípulos de Jesús el interés está en Israel en los judíos punto no hay más nadie si hay algún prosélito que se quiera convertir bueno pueden puede circuncidarse y después de eso formar parte del movimiento pero el movimiento está dedicado a los judíos punto ¿ok? vamos a la segunda etapa apoteósica que aquí es donde entra Pablo de Tarso para entender a Pablo y para entender la respuesta de la iglesia de Jerusalén y de algunos de sus adversarios necesitamos entrar un poquito en el judaísmo del siglo primero y es que el judaísmo del siglo primero es un fenómeno diverso en primer lugar en la historia palestinense hubo influencia del ámbito persa y el apocalipticismo de que se nutrió Jesús se incorporan algunas cosas de los persas también se incorporan algunas cosas del mundo helenístico y también hay diferentes visiones de las escrituras sagradas los palestinenses leen la Biblia hebrea pero los de la diáspora leen la septuaginta y el problema es que los que leen la septuaginta empiezan a asociar su versión en griego con los movimientos o o algunas filosofías prevalecientes en la época hay distintos grados de sincretismo cultural ese sincretismo es más claro en el área de la diáspora en los judíos de la habla griega y quiero establecer algo bien importante porque esto se malinterpreta mucho en el judaísmo hay una diversidad de opiniones en torno a toda una variedad de cosas no sé quién lo dijo pero lo que lo describe a perfección es una frase que dice dos judíos tres opiniones dos judíos tres opiniones ¿qué significa eso? bueno que los judíos no estaban muy de acuerdo en su interpretación de los escritos sagrados sin embargo si estaban de acuerdo en cuanto a la práctica lo que definía el judaísmo es la práctica de la alianza que los asociaba con el dios hebreo que para ellos es el dios grande ¿verdad? así que no hay ortodoxia en el judaísmo pero hay ortopraxia y también hay una convivencia aunque a veces con algunos roces entre un monoteísmo absoluto y un megateísmo el monoteísmo absoluto dice el dios hebreo es el único que existe punto y se acabó no hay más no hay más discusión en el megateísmo se dice bueno habrá muchos dioses pero el nuestro es el Big Kahuna ese es el que verdaderamente es todopoderoso ese es el verdaderamente eterno y todo lo demás así que en el judaísmo conviven los dos los monoteístas por un lado y los megateístas por el otro para que vean esto claro y voy a pasar rapidito por esto hay uno escrito judío judío helenístico escrito en griego que se llama los oráculos silivinos entonces ustedes ve aquí en esta cita una referencia clara a Babilonia y cuando Dios verdad creó las muchas lenguas pero noten lo que dice al final verdad es cuando existió la décima generación de seres humanos desde que el diluvio cayó sobre los primeros hombres y se hicieron con el poder crono titán y hápeto hijos excelentes de tierra y cielo a los que los hombres habían llamado gea y urano si hay una evidencia de sincretismo en el judaísmo ahí lo tienen incorpora el judaísmo aspectos de la mitología griega eso es bien interesante también se integra la noción que no es judía de pago vicario o de rescate vicario es decir yo derramo sangre o muero como paga para la salvación de otro eso no existe en el judaísmo lo que discutí ahorita era que Jesús había muerto y derramado sangre para la limpieza de los pecados que es otra cosa pero esta cosa de que yo mato una vida como una paga para salvar otra eso es bien pagano y eso lo trabaja un erudito que se llama Hank Bersnell en un excelentísimo ensayo al respecto y lo vemos también en el judaísmo del primer siglo especialmente a finales del primer siglo en que dice que los macabeos ¿verdad? murieron en la lucha sirvieron de rescate por los pecados de nuestro pueblo y ahí ven la noción de rescate vicario así que vemos sincretismo en el judaísmo esto es lo que en estudios culturales a veces se llama negociaciones culturales ¿verdad? y tenemos evidencia documental y arqueológica de eso algunas sinagogas abrazaban algunas creencias grecorromanas vemos por ejemplo algunas sinagogas que están dedicadas a alguien que es claramente pagano hay sinagogas que incorporan signos del zodíaco ¿verdad? astrología ¿y por qué eso ocurre? porque para poder convivir en esa sociedad la sinagoga ¿verdad? tiene que adoptar algunas cositas del mundo pagano para ser vistos bien dentro de la sociedad en que persistían algunas excluían a los paganos esto es pesa esto se daba especialmente a las colonias judías otras incluían a gentiles prosélitos es decir gentiles que se circuncidaban y se hacían judíos o sea la marca de judaísmo es la circuncisión otros excluían el favor y la solidaridad de paganos temerosos de Dios entre comillas ¿verdad? en ese caso paganos que no quisieran circuncidarse pero querían adorar al Dios hebreo a Yahvé ¿qué es lo que hacían? bueno se les exigía en la sinagoga observar lo que se conoce como la alianza noáquica es decir la alianza de Noé que está en Génesis 9 ¿verdad? primero tener fe en el Dios hebreo y voy a discutir un poquito qué significa esa palabra de fe obedecer nueve mandatos del decálogo del único que no tienen que observar es guardar el sábado pero todos los demás lo tienen que observar no se no pueden beber sangre se les prohíbe comer carne sacrificada a los demonios es decir a los demás dioses y obviamente tienen que crecer y multiplicarse es parte de la alianza pero quiero centrarme un poquito en esta palabra de fe porque porque cuando hoy hablamos de fe la gente lo que piensa es en la creencia ciega en algo y no es la creencia ciega en algo la fe en la antigüedad grecorromana no era creencia era lealtad es fidelidad es confianza es un arreglo social es parte fundamental del arreglo social ok las familias se organizan alrededor de ciertos dioses porque porque tienen fe en esos dioses es decir ellos están son leales a esos dioses familiares o esos dioses nacionales o esos dioses grupales de los que sean así que qué es lo que significa fe en el dios hebreo ya ve bueno si tú quieres adorar al dios hebreo tienes que renunciar tu lealtad no es tu creencia cuidado tu lealtad a los demás dioses y dedicarte solamente a adorar a ya ve punto acuérdense que muchos judíos eran megateístas ellos no tenían ningún problema creyendo en crono ni en zeus ni en venus ni en nada pero para ellos son dioses menores tienes que dedicarte al único verdadero dios que ese es el grande big kahuna ya ve también existe la creencia de la segunda potencia que es la segunda potencia para aquellos que estén interesados en este tema yo les recomiendo estos dos libros si quieren expandir más sobre el tema de two powers in heaven de alan seagull y the great angel de margaret parker y y lo que van y lo que muestran los dos es que existe una vasta literatura de que en en el caso de judaísmo del siglo primero y antes había como un cierto coqueteo a creer en una segunda deidad es decir creer en un dios por debajo de llave pero que tiene un poder y representa llave ok es como una especie de segundo dios en la biblia se habla del ángel de llave filón de alejandría habla del logos en en el libro de proverbios habla de la sabiduría pues como que hay un coqueteo bien particular en el judaísmo del siglo primero tanto en palestina como fuera de palestina con esta segunda figura y mucha gente piensa que esta idea de la segunda deidad es el estereotipo el prototipo el tipo que utilizaron los cristianos para la apoteosis de jesús entonces primero se adoptó jesús pues ahora jesús ocupa ese segundo plano entre comillas el segundo dios ok también rondaban en el judaísmo lo que se conoce como las gnosis de acuerdo al coloquio de mesinas un famoso coloquio en torno al gnosticismo que se dio en 1966 la gnosis consiste y estamos hablando no de la gnosis judía sino en general consiste en el conocimiento de los misterios divinos reservados a una élite ok ahora te estoy viendo pero un momento ok problema técnico sorry ok ahí ok característica en primer lugar son típicos de centros urbanos eso va a ser importante más adelante si ustedes miran a los pitagóricos y los platónicos habían grupos que se reunían para tener un conocimiento especial de las cosas y era una élite dentro del grupo que por el cual usted pagaba y usted pasaba por una ceremonia y entonces tenía acceso a estar ahí ese conocimiento bien especial por los pitagóricos y los platónicos tenían este tipo de cosas los cultos misterios también son un tipo de gnosis que se practicaba en muchos de los centros y sabemos muy poco de estos cultos misterios porque no se ve no se ve powerpoint espera un momento lo ven ahora se ve pequeño voy ahora espérate lo ven ahora sí ok entonces los cultos misterios no sabemos mucho de ellos y por qué no sabemos tanto de ellos pues porque mucha gente se lo guardó en secreto la verdad es un tipo de gnosis una especie de conocimiento que estaba disponible a algunas élites y de qué trata la gnosis judía pues yo aquí les ofrezco la definición de josé monserrat torrents consiste en varias adaptaciones de ciertas creencias bíblicas a categorías de pensamiento helenístico especialmente platónico y esto se daba en los centros urbanos donde estaba el judaísmo de la diáspora característica no consiste en un conjunto coherente de ideas o sea no es que los judíos pensaban lo mismo sino que muchos grupos judíos tenían diferentes creencias que ellos consideraban secretas y que estaban en verdad circulando en el judaísmo de hecho se les atribuye algunos samaritanos y algunos judíos la fundación de algunos de estos grupos verdad la raíz de los grupos gnósticos que van a florecer en el siglo segundo todos los supuestos autores del gnosticismo tienen nombres judíos incluyendo Simón el Mago verdad y también son ancestros de la cabalá y ciertas partes esotéricas del Talmud ok ahora bien volviendo al grano la expansión del cristianismo una de las cosas que deja perplejo a los historiadores es lo muy temprano que el cristianismo se comenzó a expandir y se expande primero en damasco y después en antioquía y en damasco porque bueno si ustedes miran el mapa está todo el área de palestina verdad pero entonces donde queda damasco damasco queda en la provincia de siria y está bien cerca de galilea eh recuerdo que una de las cosas que nos dicen los evangelios es que jesús no solamente estuvo predicando en galilea sino que tenía galilea como centro de operaciones pero también predicó en golán en la decápolis en perea verdad y también tenemos noticias de samaría es decir eh galilea golán noten que la región de damasco queda bien cerca esto pertenece a un judaísmo de habla griega ok pero parece que fue influenciado por la cercanía de galilea y acuérdense que pedro el primer reporte que ellos tenían de eh de la resurrección se dio en galilea eh al menos eso es lo que nos dicen las fuentes tempranas pues bien eh persigue a los cristianos en damasco y quien es el perseguidor pues uno de los perseguidores fue Pablo de Tarso verdad y quien es ese individuo eh es alguien que nace en Tarso es decir es un judío de la diáspora eh de habla griega eh la escritura de referencia que utiliza es la Septuaginta o un escrito muy parecido a la Septuaginta su profesión era de curtidor verdad de preparación de pieles para las tiendas eh eh sabía leer escribir y componer les recuerdo a ustedes que estas tres son habilidades distintas en la antigüedad cuando usted le enseñan a leer y escribir cuando era chiquito usted aprende las dos cosas a la vez en la antigüedad una cosa es leer otra cosa es escribir y por escribir lo que quiero decir es que copias las letras de otro escrito y otra cosa es componer Pablo evidentemente mediante el judaísmo y la solidaridad judía aprende a leer y a escribir en griego y a componer en griego y a la misma vez está familiarizado con el arameo ¿verdad? eh él es fariseo ideológico pero no fue formado en el rabinismo fariseo y eso es largo y complicado de explicar pero hay hints en las cartas auténticas de Pablo de que Pablo ¿verdad? no está educado en el rabinismo fue influenciado por el estoicismo ¿verdad? estuvo familiarizado también con los cultos mistéricos los odiaba que conste pero estaba familiarizado con ellos también era celoso de la ley de Moisés y por ese motivo mantuvo una persecución contra el movimiento de Jesús en Damasco ¿por qué fue esa persecución? ¿verdad? si ustedes adivinan pues a lo mejor su explicación es tan válida como la mía pero hay dos candidatos y los historiadores piensan que es una de estas cosas o las dos en primer lugar este aparentemente las sinagogas de Damasco para un poco predicar a los judeo helenistas que estaban medio indiferentes o tal vez gentiles temerosos de Dios ¿verdad? eximían a algunas personas de la ley mosaica Pablo dice en una de sus cartas que la razón de la persecución es por su preocupación por la herencia de sus ancestros que significa ¿verdad? la ley está amenazada de alguna forma la otra razón posible es que predicaban a un Mesías crucificado algo que para muchos judíos era un poco problemático ok entonces tuvo una experiencia revelatoria no, no fue una experiencia en el camino de Damasco ni estaba trepado en un caballo ni nada de esas cosas Pablo parece que vivía en Damasco contrario a lo que dice el hecho de los apóstoles y tuvo una experiencia revelatoria de Jesús resucitado todo el cuento que usted vea en el hecho de los apóstoles todo eso es fabricado por el autor Pablo nunca habla de que a él le dieron unas cartas para mandar a arrestar a gente en Damasco porque eso es una imposibilidad histórica pero si él dice que perseguía a los cristianos no sabemos qué forma tomó esa persecución porque no nos lo dice ¿verdad? pero esa experiencia revelatoria le da el cue para predicar el evangelio suyo y aquí hago específicamente algo porque es algo que muchos mitistas están mal interpretando hay gente que se cree que Pablo está hablando de la defensa del evangelio en general y él es bien específico el evangelio que yo estoy hablando en qué consiste en qué consiste el evangelio suyo bueno el mundo está de final de una era ¿verdad? la resurrección de los muertos y todo lo demás ¿verdad? está a punto de ocurrir pero Yahvé le había prometido a Abraham tres cosas en primer lugar le daría la tierra de Israel a su descendencia check ¿verdad? los judíos están ahí segundo le daría una descendencia numerosa check ¿verdad? y tercero sería el padre de muchas naciones y esa es la única que no se ha cumplido todavía por lo tanto dice él tenemos que preocuparnos por la salvación de Israel y para que Israel sea salvo y se restaure porque Pablo al igual que Jesús era un restauracionista hace falta convertir algunos gentiles ¿ok? y reconceptúa la muerte y resurrección de Mesías ¿verdad? mezcla el sentido expiatorio judío de que Jesús derramó su sangre para la limpieza de los pecados con el sentido vicario pagano ¿verdad? Jesús murió para el perdón y purificación de los pecados Jesús derramó sangre y murió para el rescate de los gentiles hay una famosa frase que hace Pablo que fueron comprados con precio de sangre ¿verdad? ese tipo de retórica los paganos quedan libres de algunas prescripciones de la ley de Moisés ¿y cuáles son esas prescripciones de las que son libres? pues de la circuncisión no tienen que circuncidarse de la observancia del sábado y de los días festivos judíos y de la dieta kashrut o lo que se conoce como el kosher ¿verdad? se requiere la observancia de nuevos mandamientos del decálogo y lo que vale la salvación es la fe en el único Dios y en su Mesía ¿verdad? y una vez reitero fe en este sentido no es que deje de creer en los temas dioses sino ser fiel y confiar en el único Dios en el único Dios en que se debe confiar que es el Dios grande ¿verdad? hay un debate de si para Pablo él es monoteísta o megateísta yo no voy a entrar en eso pero está ahí noción del Mesías por parte de Pablo originalmente fue una entidad divina se despojó de su divinidad se hizo un ser humano murió resucitó asumió un poder divino de más alto nivel adoptado por Dios como su hijo y hereda de Yahvé el señorío del cosmos o sea mezcla el adopcionismo pero noten lo siguiente él está diciendo que Jesús antes de haber nacido ya era como una especie de divinidad un ser celestial ¿verdad? y es de otro paso apoteósico ahora bien existe un debate hoy entre los eruditos entre una mayoría que piensa que no existió el tipo de Dioses que mueren y resucitan y una minoría que piensa que sí existió yo no voy a entrar en ese tema porque es algo bastante amplio pero cualquiera que sea el asunto no hay duda de que Pablo incorpora algunas nociones tanto de greco-roma de la concepción greco-romana como de las concepciones judías de ángeles o de dioses que se hacen humanos y de humanos que se convierten en dioses ok los adversarios del evangelio paulino son los judaizantes de palestina los judaizantes de palestina querían que los gentiles se circuncidaban eh Pablo tuvo que discutir esto con Jerusalén y para el 48 y 49 hubo un acuerdo entre Jerusalén y Antioquía que era la iglesia donde Pablo estaba misionando en primer lugar se puede promover el evangelio paulino no se requerirá la circuncisión de los gentiles ok eh eh puede utilizarse esa exégesis si se quiere eh pero bajo una condición y es que Antioquía Pablo y compañía y Bernabé hagan una colecta para enviarla a Jerusalén para la distribución de los pobres verdad así que hay aquí una cosa que eh los eruditos menos maliciosos dicen que es una muestra de solidaridad eruditos que son más maliciosos dicen aquí hay una especie de soborno yo no no voy a entrar pero ese es el hecho ese es el hecho finalmente Jacobo impone posteriormente al acuerdo y eso es una de las cosas que sobresaltó a Pablo eh eh que observaran la totalidad de la alianza noáquica verdad de que no comieran carne de los dios dedicadas a los dioses beber sangre etcétera eh algunos de los acompañantes de los representantes de Jacobo también eh reforzaron el hecho de que debía mantenerse la distancia entre judíos y gentiles y por qué esto es importante porque aquí se ve la ruptura entre dos cristianismos un palestinense y uno de la diáspora ok y Pablo a pesar de sus peleas con Bernabé y Antioquía y Jerusalén y toda la cosa se mantuvo fiel al acuerdo así que provoque hombre de palabra muy bien una vez más esto no es doctrina no quiere decir que Jerusalén adoptó la doctrina de Pablo sino que le dio el visto bueno más o menos al al hecho de que no se requiriera la circuncisión y que se podía utilizar ese exégesis pero eso no quiere decir que eh los cristianos judíos lo adoptaron acuérdense que esta es una solución eh que se daba bastante en la diáspora eh y hubo diversas perspectivas jesuanas y la de Pablo era una de ellas ahora entramos en el tema del marketing paulino y es que ahora Pablo eh va a dedicarse a promover su evangelio en las grandes ciudades del Mediterráneo Oriental eh y cuando utiliza la palabra marketing por favor no lo tomen demasiado literal sino más bien cómo Pablo ajusta las cosas para promover y hacer vendible su evangelio a los gentiles eh eh en primer lugar porque es una fuente de nuevos ingresos a las congregaciones eh también Pablo una de las cosas que se compromete es no utilizar nada de la colecta sino hacer una labor manual y el el oficio de curtidor le permitía eso eh gracias a las carreteras se podían establecer muy hay también la los cursos los las rutas de embarcaciones eh sirvieron para conectar muchas de estas ciudades y también eh buscaba gente que estuviera entre comillas sedientas de salvación en el mundo greco romano había toda una serie de eh eh creencias de lo que pasaba en la vida después de la muerte y entonces eh están los cultos de leucinos están los cultos de Isis y Osiris etcétera todos estos son cultos que se dedicaron específicamente a darle a salvación la eternidad la vida eterna aquellos que fueran miembros pero el problema es que si quieres pertenecer tienes que pagar tienes que ser rico tienes que pertenecer al élite ¿y qué pasa con los pobres? ¿verdad? esa es una gran pregunta pues entonces eh Pablo eh genera su marketing ¿verdad? el ser humano ha caído en una situación irremediable por el pecado y la muerte un ser divino se convierte en humano hay una muerte violenta de salvador divino resucita en un cuerpo espiritualizado e inmortal y una de las cosas que señala Pablo a mucha de esta gente es que así como le pasó a Jesús así les va a pasar a ustedes al final de los tiempos ¿verdad? y ustedes van a ser eternos si se convierten ¿verdad? rescate vicario de aquellos que participen de la muerte y tengan fe en el Mesías muerte y resucitado y por último promesa de una futura resurrección en un cuerpo espiritualizado e inmortal el bautismo que se practicaba en el cristianismo como un derivado judío de Juan el Bautista ahora se convierte y se reconceptúa para los gentiles como un rito de iniciación ¿verdad? el creyente muere y es sepultado bajo el agua con Jesús y es purificado y a la vez rescatado por el Mesías gracias a la muerte del Mesías se incorpora aspectos del estoicismo el creyente recibe del Espíritu de Dios un carisma y se vuelve parte del órgano de un cuerpo la congregación la iglesia el ritual de comunión se transforma de un Kidush judío a una Eucaristía helenizada y misterificada es decir lo que ustedes leen en el evangelio de que este es mi cuerpo y esta es mi sangre no es lo que Jesús dijo originalmente sino una derivación de este periodo de Pablo y yo y estoy hablando de mí yo no necesariamente los eruditos que piensan que esa fue una tradición judío helenística que Pablo recoge yo tengo la ligera impresión de que Pablo fue el que inventó eso de que Jesús presenta primero el pan lo dice este es mi cuerpo y presenta después la copa y dice esta es mi sangre él está adaptando el Kidush judío a un lenguaje mistérico para ponerlo así aunque también con bastante destoicismo la fe en Yahvé mediante su Mesías Cristo es lo que va a salvar al final y es lo único que necesita el gentil para ser adoptado como hijo de Dios entonces hay una esperanza de salvación al final de la era vendría el Mesías se restauraría Israel en los cielos se juzgaría a las naciones y el Mesías regiría por un tiempo y finalmente el Mesías entregaría su reinado a Dios y en el reino de Dios Dios va a ser todo en todos ok que es un lenguaje muy estoico verdad de este Dios que está presente en todos lados ok el resultado del marketing paulino un rotundo éxito tan rotundo éxito que lo vemos hoy día pero voy a limitarme al siglo primero se establece en congregaciones prácticamente en muchísimos lugares del Mediterráneo Oriental muchos adoptaron la teología de Pablo se establecen sinagogas judeocristianas en el Mediterráneo gracias a Pedro y Apolo Apolo no se conoce mucho pero Pedro sí se sabe que predicó en esa sinagoga y una de ellas fue en Roma y ahí él le escribe verdad Pablo le escribe una carta de los romanos utilizando una explicación de su teología la casa se convierte en el centro de cultos jesuano desde bien temprano ahora qué pasa en Palestina bueno hay un rechazo generalizado en el judaísmo no progresa la cosa ok la noción de Mesías crucificado no da pie con bola no pega ni con crazy glue o sea sencillamente muy pocos parecen haber sido los conversos y hay unas molestias por los judaizantes de que mira tú le diste permiso a Pablo para que no se circuncidaran los gentiles verdad y entonces estos judaizantes empiezan toda una campaña en contra de Pablo donde quiera que haya pisado el pie verdad hay razones políticas también el hecho de que el el movimiento de Jesús haya sido subversivo presenta toda una serie de problemas políticos y vimos eso con él en la muerte de Jacobo el hermano de Jesús y en los evangelios hay un indicio de que también Juan corrió la misma suelta razones económicas a pesar de la ayuda a los pobres esta es una cosa que ya existía en el mundo judío en muchos sectores judíos no era nada nuevo así que no creó tanto impacto como se pensaba también el emperador Claudio expulsa de Roma a algunos judíos instigados por un tal Cresto nadie sabe si se refiere realmente a Cristo en la década de 60 hubo una crisis en el 62 ejecutan a Jacobo el hermano de Jesús que era la cabeza de Jerusalén en el 64 probablemente a raíz de la persecución de Nerón mueren Pedro y Pablo en el año 66 comienza la primera guerra judía que eso obviamente fue un desastre esto lleva a la destrucción de Jerusalén en el año 70 en el que los romanos bajo el mandato de Tito destruyen y saquean el templo de Jerusalén algo que ha traumatizado a los judíos hasta el día de hoy en el 73 prácticamente se destruye el sector saduceo y el sector escenio y quedan como residuo los fariseos y los cristianos algunos cristianos judíos que tienen que escapar a la diáspora hubo una serie de reformas en el judaísmo se habla mucho del concilio de Hamnia pero realmente el concilio de Hamnia no es una hipótesis ya como que casi rechazada por medio mundo de que hubo un concilio que determinó un canon que restaba de la Biblia Hebrea y entonces condenaban a los cristianos aquí después de la destrucción de Jerusalén hubo un interés en la ortodoxia hubo un interés en la ortodoxia se empezaron a expulsar a personas de la sinagoga por creer en el segundo Dios por creer cosas que estaban equivocadas y los cristianos no fueron excepción muchos de ellos fueron expulsados de la sinagoga como reacción a esta destrucción de Jerusalén como los evangelistas se acuerdan de que Jesús había predicho que aquí no va a quedar piedra sobre piedra reaccionan inmediatamente y ahí es que vienen los evangelios los evangelios son una reacción a eso y empieza la persecución se afianza a una visión más radical que la de Pablo después de la muerte de Pablo hay unas tendencias post paulinas que dicen la muerte de Jesús abolió la ley de Moisés que es algo que Pablo jamás diría para Pablo la ley de Moisés continuaba y debía ser observada por los judíos pero aquí dicen no ya Jesús ¿verdad? abolió todo eso ya no hay más sacrificios en el templo porque la muerte de Jesús sustituye para siempre todos los demás sacrificios y también el más importante y que nos ha afectado culturalmente hasta el día de hoy los judíos mataron a Jesús y entonces los judíos equivalen a los fariseos que son los que están llevando esta reforma ¿verdad? los fariseos insultan a los cristianos como reacción los cristianos insultan a los judíos y eso se quedó en la cultura judeocristiana desgraciadamente hubo una expulsión de la sinagoga hubo un proceso de despolitización de cristianismo y usted va a notar tanto en las cartas pospaulinas como en los evangelios de Lucas y de Juan que son los últimos que hay un proceso de despolitización ahora aquí no hay subversivos contra el imperio ahora se debilita esa parte antiimperial y entonces se vuelve más grecorromana comienza la espiritualización del mensaje jesuano ahora mi reino no es de este mundo escribe el evangelio de Juan ¿dónde es? en el cielo ahora no es en la tierra es en el cielo ¿verdad? y hay un proceso de desescatologización es decir ¿verdad? como que Jesús había dicho que venía pronto el reino de Dios y ya estamos en el año 80, 90, 100 y como que se ha tardado muchísimo pues ¿qué hacemos ahora? pues nos despreocupamos de ese tema y entonces hablamos de otras cosas ¿ok? al final del siglo I hay una sopa de cristología Jesús fue adoptado como hijo en el momento de su resurrección esa es una Jesús fue adoptado como hijo durante el bautismo esa es la postura de Marcos y de Lucas Jesús fue un ente divino que se encarnó murió y fue adoptado esa es la postura de Pablo Jesús fue un semidios hijo de Dios por intervención en María ¿verdad? esa es la postura de Mateo y Lucas Jesús encarnaba o era la sabiduría divina y eso lo vemos en Colosenses y Jesús es el divino logo es la palabra de Dios que creó el mundo que cuando se encarna y se hace ser humano ahí es Jesús y usted dice Manu ¿pero qué arroz con habichuelas es esto? pues muy bien esto nos invita a pensar un poco cada vez que nosotros escuchamos es que la iglesia este dijo tal cosa en el siglo primero no había una iglesia hubo muchas iglesias hubo muchas iglesias cada una pensando en Jesús a su manera y la cosa no varía en el siglo segundo ahora en el siglo segundo Jesús era el ángel de Yahvé y el lobo las dos cosas esa es la postura de Justino Jesús era una deidad incorpórea que parecía ser un ser humano cuando andaba en la tierra y esa es la postura docética Jesús obtuvo una gnosis conocimiento de su verdadera naturaleza y quiso escapar de su cuerpo esa es la postura de los gnósticos el separacionismo Jesús y Cristo son dos cosas distintas y cuando Jesús fue crucificado Cristo le abandonó eso también estaba ahí en cuanto al gnosticismo y movimientos afines hay un fuertísimo debate sobre muchísimas cosas y muchísimos temas que no voy a tocar aquí pero si alguien quiere saber un poco sobre el tema y la postura a la que yo me asocio recomiendo el libro de David Bracky The Gnostics y mi postura la que voy a expresar aquí es más afín a la postura de Bracky en primer lugar el gnosticismo se desarrolla como un grupo especial cristiano judeocristiano ¿verdad? y entonces esos escritos que representan el gnosticismo son el apócrifo de Juan o el libro secreto de Juan y el evangelio de Judas y otros más está el valentinianismo a veces se incluyen en la categoría de gnóstico que también desarrolla muchas ideas similares está el marcionismo que no es gnóstico no se categoriza como gnóstico pero tiene unas ideas similares y por cierto Marción fue el primero en hacer un canon del Nuevo Testamento está las corrientes de Tomás el evangelio de Tomás el himno de la perla está Basíledes los mandeístas y otro chorro de cosas ¿verdad? de los gnósticos tenemos dos variantes o Jesús nunca se encarnó que es la posición docética o Jesús es un ser divino que se encarnó y quiso la crucifixión para liberarse del cuerpo ¿verdad? Jesús era como un ente en un cielo ¿ok? revela la gnosis a un discípulo o discípula puede ser Judas puede ser María Magdalena puede ser su hermano Jacobo etcétera y entonces los gnósticos atribuyen su conocimiento de esa de esa enseñanza especial a ese discípulo a la transmisión de ese discípulo el verdadero Dios es el de pleroma dicen los gnósticos los valentinianos los marcionistas etcétera está el verdadero Dios y está el Dios malvado de la Biblia ¿verdad? porque acéptelo usted mira la Biblia ¿verdad? y usted ve que hay un Dios que ahí que se enfocó en la menor provocación y destruye medio mundo pues ese es el Dios malvado defectuoso lo que sea ese no es el verdadero Dios para los gnósticos el verdadero Dios es que está en el pleroma y Cristo es una emanación de ese Dios ¿verdad? Justino en el siglo II también habla de varios tipos de cristianos judíos voy a brincar algunas cosas para ir avanzando estaban también los hevionitas que parecen haber descendido del grupo de Jerusalén también autores de parte de las comunidades pseudo-clementinas que parecen ser de origen judío y el denominador común entre estos movimientos pro-judíos y anti-gentiles es la profunda admiración por Jacobo el hermano de Jesús que es el odio a Pablo ¿verdad? y se presenta a Jesús como un profeta mesiánico pero no es Dios ¿ok? así que para complicar este asunto para para desenmarañar este arroz con habichuelas y todo lo demás me está dando hambre esta Irineo de León ¿quién establece y afirma ¿verdad? e identifica las escuelas que conoce y que considera que son herejía la palabra herejía quiere decir escuelas ¿verdad? identifica varias de estas escuelas los gnósticos los valentinianos los marcionistas etcétera etcétera y los distingue entre comillas de la verdadera doctrina las falsas doctrinas son promulgadas por los herejes ¿verdad? y afirma que los únicos evangelios que deben ser usados en la liturgia son Mateo Marcos Lucas y Juan porque cuatro son los puntos cardinales de la tierra por lo tanto esos cuatro deben ser los evangelios yo no entiendo ¿qué rayos? ¿verdad? eso para mí es un non-sequitur si hay alguno ¿verdad? pero ahí está influencia mayor del platonismo medio Filón de Alejandría influenció bastante en el cristianismo posterior Clemente de Alejandría también hay tendencias neoplatónicas Orígenes fue un cristiano que fue neoplatónico Plotino no fue cristiano pero sí influenció bastante en el pensamiento cristiano se elaboraron varias perspectivas en torno a Jesús las elaboraciones gnósticas la propuesta de Orígenes que era el subordinacionismo es decir que Jesús es una gran entidad pero que estaba subordinada a Dios Padre en otras palabras él no es Jesús no era una entidad aparte de Dios sino que estaba subordinado a Dios y la elaboración en torno al concepto del Logos como veremos más adelante gradualmente la heresiología permitió una armonización de las creencias fundamentales en la iglesia hubo un desarrollo jerárquico y de hecho en esta etapa ya los cristianos habían salido de las casas y tenían sus propios centros de adoración dedicados a eso están los supervisores lo que hoy llamamos obispos ancianos o lo que se llaman presbíteros y diáconos hay un gradual desarrollo doctrinal y litúrgico en un listado de libros considerados sagrados todavía no hay canon en esta época pero ya vemos un patrón de selección de libros ¿verdad? y se establece en redes sociales esto es bien importante porque aunque el diseño económico no funcionó bien en palestina ese diseño económico no existía en el mundo grecorromano excepto en la sinagoga judía y entonces en la sinagoga judía judío cristiana en la sinagoga judío helenística que ya aceptaban a los gentiles los gentiles encontraron eso llamativo y si ¿verdad? y si encima de eso dice que no se tiene que circuncidar y velan por la viuda y se prohíbe la prostitución de las hijas y todo lo demás además de que contrario a los cultos misterios este nuevo conocimiento es gratis o sea que los pobres pueden acceder a ello mano esto es un quitado yo me voy a mover a eso y entonces lo que usted ve es que del siglo primero al siglo cuarto el cristianismo crecía un 40% por década y el último paso apoteósico Jesús es Dios ¿verdad? Dios legaliza el cristianismo en el edicto de Milán y quiero hacer esta aclaración el edicto de Milán no hace cristianismo religión oficial del imperio no lo hace hago el énfasis no lo hace lo que hace es legalizarlo ahora los cristianos son legales no hay ningún problema ¿ok? se desatan una serie de conflictos yo no voy a hacer la lista en mi conferencia sobre Constantino hace mucho tiempo pues yo hablé algo de eso pero uno de ellos que son que es pertinente para nuestro tema es el de Arrio versus Alejandro de Alejandría según Arrio Jesús era un ser divino preexistente como dice Pablo el divino Lodos como dice Juan el primogénito de toda la creación como dice Colosenses ¿verdad? y es de esencia semejante al Padre es lo más parecido al Padre que ha creado el Padre que ha creado Dios ¿verdad? así que Cristo es una creación de Dios es la más sublime creación de Dios pero es una creación de Dios Alejandro de Alejandría el obispo de Alejandría decía que Jesús es el Logos como dice Juan pero no es es el primero de toda la creación Jesús no fue creado ¿por qué? porque su esencia es la misma del Padre es como un desprendimiento de la misma sustancia del Padre ¿verdad? así que el emperador Constantino convoca un concilio hago la salvedad de que Constantino le importaba un bledo el tema pero era un tema que estaba dividiendo a los cristianos a tal nivel de que amenazaba la integridad del imperio y él quería un imperio unificado ¿ok? así que para un poco a ver si salimos de esta tensión pues convoca el concilio de Nicea y se determina en el concilio de Nicea que Arrio es condenado ¿verdad? pero la determinación que ustedes a lo mejor han escuchado hablar Jesús es Dios de Dios es luz de luz Dios es engendrado del Padre procede de la misma sustancia del Padre no fue creado Jesús es uno con el Padre y la analogía que se utilizaba era la de dos velas aparte que cuando usted las junta son una misma cosa ¿verdad? ¿verdad? así que hay una unidad esencial hipostática entre el Padre y el Hijo sean a temas condenados que haya un momento en que Jesucristo no existiera es decir Jesús siempre o sea Cristo siempre existió desde antes de que existiera el mundo desde toda la eternidad que Jesús estuviera sujeto a mutación o corrupción ¿verdad? y el resultado del voto es dos a favor de Arrio y obviamente del medio mundo a favor de la postura de Alejandro de Alejandría el emperador Teodosio es grande y hago un brinco bien brutal del concilio de Nicea de 325 a 380 al emperador Teodosio Teodosio declara el edicto de Tesalónica y en ese en ese edicto declara el cristianismo como religión oficial del imperio a la misma vez constituye ¿verdad? convoca el concilio de Constantinopla que trató sobre el tema del Espíritu Santo y ahí se completa el famoso dogma de la Trinidad ¿ok? que que el Espíritu Santo ¿verdad? tiene una unión con el Padre y el Hijo que no son tres personas es una es un solo Dios son tres personas y un solo Dios no son tres Dioses ¿verdad? así que el proceso de apoteosis o endosiamiento de Jesús de Nazaret fue uno altamente complejo ¿verdad? el proceso de endiosamiento comienza con la creencia en la adopción de Jesús como hijo por parte de Yahvé hubo aspectos sincréticos de las creencias que ocurrieron en el ámbito judío helenista Pablo jugó un rol centralísimo en eso integró a personas de mentalidad helenística pudo haber sido influenciado por algunas creencias de la Gnosis judía pudo haber transformado el Evangelio para propagandizarlo como una alternativa a los cultos misterios hubo una helenización y misterificación de varios aspectos de las creencias judías en otras palabras sin Pablo no hubiera habido cristianismo como lo conocemos varias congregaciones desarrollaron sus propias cristologías en los primeros tres siglos de nuestra era no hubo un cristianismo sino varios cristianismos hubo por decirlo así una lucha por la supervivencia de diversos sectores cristianos y judíos que pudieran adaptarse a sus realidades socioeconómicas políticas y culturales ganó el cristianismo paulino y el proceso de apoteosis de Jesús prácticamente culminó en el concilio de Nicea desde ese momento en adelante en el cristianismo occidental y en oriental ¿verdad? Jesús subjetivo no en otras denominaciones cristianas que también siguieron existiendo pero esa fue la que llegó a dominar después del decreto del emperador Teodosio y el proceso de desarrollo cristológico no terminó ahí el proceso continuó y sigue evolucionando hoy día está Jesús que fue a la India está Jesús extraterrestre está Jesús de un curso en milagros usted siga por ahí para abajo ¿ok? Pregunta Si alguien está hablando está en mute Sí, buenas noches ¿me escuchan? Le escucho a usted muy bien ¿Cómo está? Este Pedro Escarlo este yo tengo una pregunta bueno tengo dos yo tengo yo recuerdo un profesor de humanidades allá cuando yo estaba en bachillerato que habló que en el consejo de Nicea supuestamente la facción que creía que perdió este Jesús es Dios pero en una pelea con los que no y que en una en esa pelea supuestamente el líder de la visión opositora murió y que eso fue lo que resultó verdad en la decisión de que de que Dios de que Jesús fuese considerado Dios y entonces mi otra mi otra pregunta es este hoy en día vemos que nadie verdad escribe nada sobre sobre Jesús en el sentido o en equivalencia a lo que son los evangelios entiendo que entiendo que es porque estas personas que escribieron verdad los evangelios en su momento podían podían de alguna forma trazar una línea de autoridad que dijeran pues mira yo recibí esto de X autoridad o sea no es que en eso en esa época no había estas apelaciones que vemos modernas de que lo sentí en mi corazón como que eso no bastaba sino que bastaba quizás decir mira yo obtuve esta esta información de X fuente que es autoritaria no es autoritaria es autoridad ok en cuanto a lo primero desgraciadamente no sé esos detalles por lo tanto me considero no te puedo responder la pregunta responsablemente en cuanto a los segundos sí uno ve en los evangelios y en algunas iglesias esta cosa de que verdad de donde deriva la autoridad de este escrito y acuérdate que los cuatro evangelios fueron escritos anónimamente o sea no los escribió Marcos ni Mateo ni Lucas igual pero entonces tú dices ¿por qué Marcos verdad le llamamos Marcos entre comillas pero no sabemos su nombre ¿por qué Marcos considera que su evangelio es autoridad? yo no sé si ustedes se han fijado y si ustedes no se han fijado les invito a que lean el evangelio de Marcos en la parte del huerto de Getsemaní Jesús va aparte ¿verdad? Jesús va aparte déjalo a sus discípulos detrás y entonces se tira al suelo y dice señor que pase de mí esta copa pero que no de nada ¿verdad? ese tipo de cosa una pregunta si los discípulos estaban apartados de Jesús y Jesús oró solo ¿quién estaba escuchando para escribirlo en los evangelios? es una muy buena pregunta pero hay algo inesperado que ocurre también que cuando vienen los soldados y arrestan a Jesús y se lo llevan hay un muchacho desnudo cubierto con una sábana que cuando lo fueron a arrestar salió corriendo y no se nos dice más nada sobre eso más adelante ocurre la famosa resurrección y vienen las mujeres y aparece este único hombre este único joven que está con una túnica blanca diciéndole miren Jesús ha resucitado y qué sé yo qué sé yo cuánto y qué sé yo dónde y dice el evangelio de Marcos que las mujeres salieron corriendo y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo pues pregunta si no le dijeron nada a nadie pues entonces cómo se enteró el evangelista de que apareció este hombre y todo lo demás y hay un sentido hay una hipótesis con la que yo simpatizo muchísimo de que este muchacho que estaba en el huerto de Getsemaní y este muchacho que estaba en la resurrección es el mismo y es el evangelista que se está poniendo a sí mismo como testigo de lo que no se puede dar cuenta en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan podemos ver que todo se traza por un discípulo amado que nunca sabemos pues qué da la autoridad ese evangelio a el discípulo amado que nos ha revelado estas cosas y hay otros evangelios el evangelio de el evangelio de Jacobo pues supuestamente fue escrito por Jacobo el hermano de Jesús a María Magdalena tiene un evangelio también eso procede de María Magdalena y así por el estilo ¿verdad? o sea que hay diversas maneras en que los grupos miraban quién era la autoridad y cómo se legitima la autoridad ¿ok? aquí me dicen este concepto de que la presencia de Jesús la presencia de ese cuantos dos o más estén unidos ¿de dónde salió? eso era común en esos dioses de ese tiempo bueno la cuestión es que no estoy seguro si viene proviene de los dioses obviamente en los cultos mistéricos el colectivo es bien importante pero como no sabemos mucho de los cultos mistéricos pues estamos más o menos ¿verdad? con interrogación pero sí para los cristianos primitivos especialmente de los primeros tres siglos la vida la vida de la congregación era bien importante y por lo tanto esta cosa de que ¿verdad? que le atribuyen a Jesús haber dicho yo no creo que Jesús lo haya dicho de que si hay dos o más personas orando en mi nombre pues entonces ¿verdad? este tipo de cosas no la dijo Jesús pero se pone en boca de Jesús para afirmar la fe y la creencia ¿verdad? de la comunidad alguna otra pregunta ¿algún issue? ¿algún problema? gracias por contestar mi pregunta Pedro de nada para eso estamos los que damos conferencia para contestar preguntas ¿alguien más tiene duda? dime dime Eva Eva está tratando de hablar ¿me escuchas ahora? ahora te escucho sí ok sí lo que pasa es que estoy como yo he estado en las tres conferencias por supuesto lo de la apoteosis pues básicamente crear unos argumentos que en gran medida pues son fabricados sí tomando en cuenta pues tradiciones grecorromanas helenísticas persas y de la región punto de todo lo que se conocía de la región eso es así pero entonces ¿podemos concluir más o menos de que el cristianismo es una fabricación simplemente porque una persona en Galilea por un término de tres años dijo que era el hijo del Dios ya ve bueno la cuestión es que obviamente fue todo un proceso obviamente fue un digo desde mi perspectiva humanista ¿verdad? y desde mi perspectiva atea es una total fabricación que era típica de la antigüedad o sea no era la gran cosa de hecho uno de los grandes problemas y señalo aquí al movimiento que se conoce como el proyecto el proyecto The Clergy Project se llama ¿verdad? que es el proyecto iniciado por Dan Dennett y otras personas que cuando hacen el examen de los evangelios ¿verdad? desde un punto de vista estrictamente histórico que es lo que yo he hecho en todas estas conferencias algunos de ustedes se sorprenderán de alguno de los contenidos y muchos de los creyentes que entran a los seminarios se sorprenden también porque dicen pero espérate esto no era lo que me habían dicho en la escuela bíblica o en ¿verdad? o en el catecismo ¿verdad? y se confrontan con la realidad de que bastante de esto es falso ¿verdad? entonces ocurre una de dos se forman crisis de fe y eso es parte de lo que trabajó The Clergy Project que ha cuantificado gente que entra a los seminarios y cuando miran todo este panorama dicen pero esto no era lo que me habían enseñado y abandonan la fe enseguida ¿verdad? otras personas que quieren ser más sofisticadas a nivel teológico por llamarlo de alguna forma dicen bueno en realidad esto es un proceso de revelación de parte de Dios durante los primeros siglos de cristianismo bueno yo solía creer en eso cuando era católico pero y esta es una crítica respetuosa que yo hago a muchas personas que piensan así pero creo que eso involucra un vicio epistemológico que es el de tratar de salvar la teoría de que Dios existe y que se reveló en Jesucristo y todo lo demás cuando la evidencia nos está señalando de que probablemente eso sea falso esa es mi opinión así es que no y a medida que he escuchado tus tres charlas pues a pesar de que yo pues atea no creía no creo en dioses pero ahora tengo mejores argumentos para poder decir es que por lo menos la cristología el jesuanismo que obviamente es una fabricación si existen dioses o no es otra cosa pero enviosar al personaje este que que vivió allá en Galilea pues es simplemente una fabricación y y podemos decir que no era un dios no era nada relacionado a un dios y que 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 eso reafirma en cierta manera esto de no creer no y y no solamente eso verdad yo dudo mucho que jesús se haya concebido a sí mismo como un dios este se concebía como hijo de dios futuro rey de israel verdad pero de allí a pensar que él era dios verdad fue una gran diferencia pero que era el hijo el hijo del dios en el que se creía en esa en esa área por lo menos ok Carlos quiere hacer un comentario dime este me escuchan me escuchan Miguel si si pues verdad tomando en resumen las presentaciones lo que lo que por lo que veo se desprende es que el cristianismo como tal es resultado de un proceso complejo verdad histórico que es análogo al que se da verdad en otras regiones o sea tenemos unas figuras históricas que que por alguna razón o otra impactan un grupo verdad un grupo determinado y en cierto modo pero pues estas personas ajustándose a la idiosincrasia de la época lo que hacen es que sus enseñanzas tienen que que sembrarla o ajustarla a lo que es las deidades verdad porque esto de que un hombre inteligente me convenza no es suficiente y y y es interesante todas estas todas estas verdad presentaciones y te las agradezco porque es una una narrativa totalmente contraria a la a la narrativa religiosa de que llegó este tipo y obviamente era era Dios porque tan pronto ese hombre hablaba hubo hubo total acuerdo de todo el mundo en que en que era Dios porque oye ese hombre hablaba y toda la humanidad se asentaba a la cabeza o sea esta esta noción histórica no y no solamente eso de que aquellos que no creían como se atreven a no creer de hecho de hecho la arrogancia muchas veces es tal que te dicen bueno o sea la gente que estuvo ahí no hubo nadie que no creyó como que diciéndote no crees porque no lo viste pero si hubiese estado ahí todos todos los que no creían creyeron y y la realidad es que como se depende de toda esta presentación de las tres es que esto fue un proceso atropellado y hubo mucha mucha variedad de opiniones sobre precisamente quién era Cristo de hecho hasta la misma naturaleza de Dios no es dista mucho de lo que es el consenso que existe ahora en el consenso en teoría porque también en mi opinión vemos estas transformaciones en el cristianismo hoy en día todavía o sea vemos por ejemplo yo soy ex católico y esta idea de la relación personal con Dios si existe pero un poquito aguada por ejemplo uno la ve más ferviente en las religiones que han sido protestantes bautistas y todo lo demás y esto es una transformación es una transformación de que no necesitas el sacerdote ni el papa sino que tienes una relación directa con Dios cosa que en otros momentos y en los momentos originales quizás era impensable sí y es interesante ver eso mismo que mira tu religión no es necesariamente única lo que pasa es que responde a unos procesos históricos que no fueron lineales que dependieron también de mucha suerte y de procesos políticos y casualmente pues salió a relucir como una como una religión imponente pero tampoco es la única conocemos también que el islam fue así también y conocemos otras religiones orientales que eventualmente también pasaron por un proceso similar y que se volvieron verdad predominantes eso es así alguna otra pregunta tenemos cinco minutitos antes de que esta cosa se apague pues yo quisiera añadir un comentario a eso ya que se habla de esa relación personal con Dios en el protestantismo yo pienso que y siempre lo pensaba desde antes de que eso específicamente es lo que provoca que haya tantas tantos cultos protestantes tantas religiones protestantes y es porque si la revelación en otras palabras lo que se le ocurre a la persona que tiene estas ideas religiosas pues simplemente lo que se le ocurre lo convierte en un culto específico porque eso fue lo que Dios me dijo que por eso es que hay un catolicismo y hay cuchoscientos protestantismos y es porque no hay ese filtro de mira esto es lo que creemos y es eso sino que ahora se puede creer básicamente lo que se le ocurra al líder carismático de cuatro gatos en una marquesina sí es bien interesante porque yo hablé de ustedes yo hablé con ustedes de Popper al principio de cómo se diversifican estas ramas pero noten la relación inversa que hay en la ciencia la tendencia en la ciencia es unificarse y es que lo que une la ciencia es la razón y la evidencia empírica y eso lleva a más unificación del conocimiento no a la diversificación que es lo que vemos en muchas religiones Joseph quería decir algo dime déjame quitar el mío ¿me escuchan? sí te escucho mi hermano mía estaba hablando ahí intentando hace rato hablar saludos Pedro tanto tiempo hace mucho tiempo ha sido excelente esto es bien vivificador como uno dice sobre lo que había dicho Eva me interesó pues mucho ese punto de que pues que conllevaba ser ya autodenominado hijo de Dios se creía el Dios o no es una pregunta bien interesante y pues por lo menos yo lo que opino es que pues segundo lo que tú dices es que él no se denominaba como Dios o sea veo a Jesús como que pues parte de una religión que ya existe o sea donde en esa religión pues siempre la figura del padre y el hijo está bien presente si uno ve los libros del antiguo testamento siempre hay un conflicto o el problema siempre gira en la relación esa del hijo y el padre y más que eso una cuestión de la herencia sabe el padre hereda al hijo y pues si Jesús que sí quería ser el rey de los judíos eventualmente pues quien más puede como uno dice heredar el reino de Dios que no sea el hijo verdad o sea no creo que no hay otra forma de otro título que él se podía adjudicar si él quería pues ser esa figura y nada eso es lo que eso es lo que pienso si brevemente porque ya se nos acaba el tiempo pero la relación de fe de la que yo estaba hablando ahorita esa relación de fe es la relación de fe que existe entre padre e hijo es más de hijo al padre y del esclavo al amo porque las dos son análogas en la manera en que se trataba en la antigüedad en otras palabras cuando tú tienes fe en Dios tú tienes una relación filial con él y también como esclavo de él es una cosa bien interesante eso es todo lo que quiero decir verdad porque ya ya nos queda un minutito yo privilegio presidencial eh quiero invitarte ya que tú eres un ex católico a que nos vayas nos vayas inventando una charlita de cómo surge el culto a María ok porque me parece bien interesante yo era bien mariano yo era bien mariano lo sé y por eso pienso que que si te interesa el tema que nos puedes inventar otra charlita de este tema porque para mí es bien interesante y en Puerto Rico no se habla casi nada de María solamente algunos católicos pero es porque el catolicismo también se ha ido diluyendo con eso un poco yo pienso claro que sí y te invito por favor a que hagas esa charlita cuando tú quieras cógete tu tiempo claro que sí privilegio presidencial quiero agradecerte porque nos has dado un masterclass de seis horas de de un tema que 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 es bien importante para nosotros porque los religionistas que que no creen en la separación son estos enemigos que tenemos ahora mismo y siempre conocer estas cosas para mí es de utilidad aunque no nos sirvan para bregar con lo de separación pero simplemente porque mientras más se sabe pues más se sabe es punto es conocimiento y saber es mejor que creer y quiero repetir las gracias y y el honor que ha sido para nosotros ser los auspiciadores en teoría de esta serie de charlas y no tengo palabras para describir mi agradecimiento y y que esto quede para la posteridad como una aportación de de Pedro y de de humanistas para para que la gente sepa más de de este asunto que se llama cristianismo muchas gracias a ustedes es un honor que me hayan pedido a mí verdad también dar las conferencias de que se me haya puesto esta confianza porque como ya ustedes saben y lo han vivido en carne propia esto es un tema que despierta pasiones en el mundo humanista y ateo así que gracias por esa esa confianza pero es interesante punto es interesante ok pues nada nada agradecerle a todos los participantes y y te doy la última palabra y el y el cierre dios los bendiga si existiera sería chévere que nos bendijera aunque yo no sé qué es eso de bendecir quiere decir que se va a realizar lo que yo quiero que se realice no sé no 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 es decir bien eso es todo lo que quiere decir pues nada muchas gracias y les veré en los foros por ahí muy muy amable bye